Una vez más, shalom para todos. Estamos acá reunidos más una vez para hablar de la próxima parasha, de la parasha de la semana. La parasha de la semana es Parashat Baalotcha. Estamos con el Shmuel Koren Blit. Y la parasha tiene varios asuntos interesantes de la parasha. Yo opté por hablar justo del último capítulo de la parasha. Dice así el último capítulo. Habló Miriam y Aarón sobre Moshe. Por el caso de la mujer negra al principio, que se casó con ella. Acá los psuquil no están claros, lo que se está hablando acá. Pero está claro que hablaron algo más, alguna crítica sobre Moshe. Y mucho menos, el próximo psuqu se entiende menos todavía. Porque dice Acaso solo con Moshe habló Dios. Y ellos dicen, pero también habló con nosotros. O sea, una crítica que tiene que ver con la mujer que Moshe Rabenu casó. Y por otro lado también, una crítica que Moshe está se poniendo en una posición de profetización más alta que todo el pueblo. Cuando estamos hablando de un pueblo que ya estudiamos en Shavuot, que recibió todos juntos la Torah. Y por consecuente quiere decir que todos son profetas. Todos, y también Aarón muchas veces, sobre Aarón figura varias veces también en la Torah que Dios le habla específicamente a él también. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es la historia acá? La historia acá, bueno, hay varias interpretaciones. A primera parte puede llegar a ser que tal vez tomó una mujer que no era del pueblo de Israel. Puede ser una interpretación que se puede dar. De si uno quiere ver sin las explicaciones de nuestros sabios. Porque uno de los países cercanos a Egipto era Etiopía. Y Etiopía en las fuentes, en el Tanakh se lo llama Kush. Entonces puede ser de repente Moshe tal vez trae una mujer que no es del pueblo de Israel. Pero eso no es lo que explica nuestro Jajamim. Y también no tiene lógica, porque sabemos que si ya se casó con una mujer Kushite, estamos hablando de Tziporá, de Midian. Y todos los intérpretes ya hablan acá también que negra quiere decir, como el negro está claro para todos que es negro, así la belleza de la mujer de Moshe era clara para todos. Sí, hay algunos que decían que era... Porque es el contrario, no que era una mujer, era una mujer linda. Y acá se habla un poco también que los negros también pueden ser lindos, tal vez también. Que obviamente la Torah mira todas las razas iguales cuando se habla sobre la aproximación. Sobre la belleza. Y lo que los Jajamim también dicen que era, tal vez que era Kushite, como que era como tal vez la persona de raza negro es algo especial. Que se ve un poco distinto. También la mujer que había tomado Moshe era algo especial. O sea, hay que poner claramente que no estamos hablando Jaj de Shalom mal de negros. Pero al contrario, como el negro era algo especial, también la mujer de Moshe Rabeno era algo especial también. Exactamente. Que era muy linda. Pero vamos entonces a intentar quedarnos juntos con Jajal, con Jajamim, con nuestros sabios. Y vemos que hay una conexión entonces con la parasha anterior. En la parasha anterior está escrito que Dios trajo una profecía especial para 70 Zgenim, 70 ancianos que había allá. Y la Torah explica también que para escoger los ancianos que van a representar al pueblo de Israel, hicieron un sorteo. Exactamente. En el sorteo, había dos personas que por humildad no participaron del sorteo. Se quedaron fuera del sorteo. Y a pesar de eso, también tuvieron una profecía especial. Puede ser que justo por la humildad que tenían, se llamaban Eldad Humedad. Quiero explicar un poco del tema, porque habían 12 tribus. Entonces, si cada tribu mandaba 6 representantes, entonces en total eran 72 sabios. Por eso eran que habían dos que, como tú dices, que tenían que quedar afuera porque Dios le pide a Moshe que junte a 70 personas de los ancianos del pueblo de Israel. Con la decisión igual por Askelio. Exactamente. Eso es lo que se quiso hacer y sobraban dos. Entonces quedaban dos y bueno, incluso estos dos también recibieron profecía. Y lo que es muy interesante... A pesar de que no participaron del sorteo por decisión, como quien diciendo, no somos merecedores de esta profecía, como quien diciendo... Claro, pero la Torah lo que ve es que el que es merecedor o no, no es el que dice, yo me merezco, yo valgo la pena. Porque acá hay un mensaje doble. Por un lado, ellos, de acuerdo a lo que tú estás explicando, Rosmeir, ellos se pusieron en una situación de humildad. Incluso que se pusieron en una situación de humildad, Dios vio tal vez eso y les dio el poder de profecía. Y cuando Yoshua, el servidor de Moshe, como un poco se pone nervioso, como esos están haciendo profecías y no son parte de este grupo, y que es lo que le dice Moshe, ojalá todo el pueblo de Israel sean profetas y Dios ponga su espíritu sobre ellos. Y tal vez ahora ya presenta que la profecía que el dado de humildad hicieron es que Moshe va a morir en el desierto y Yoshua va a entrar con el pueblo de Israel en Israel. Y Yoshua se quedó nervioso, ¿cómo puede hablar al mar de mi rabino, de mi jefe que va a morir en el desierto? Adonim Moshe Klaem. Moshe, hay que tratar... Hay que encarcelarlos. Hay que encarcelarlos, pero Moshe le contesta, ¿acaso tú tienes celos de mí? Le dice Moshe a Yoshua de esto. Ojalá todos estuvieran en esta situación. Y algo parecido, por eso es la conexión que tienen con la parasha de la crítica que le hacen a Moshe, a Moshe lo critican y verdaderamente es difícil, como dijimos, saber cuál fue la crítica exacta. La Torah no nos dice exactamente la crítica, nos dice por la mujer... De Miriam, volvemos a Miriam. Y primero la Torah nos da un anticipo. Después de que ellos les dicen esto a Moshe, de que critican la mujer que tomó. Y después que le critican o dicen por qué, como que parecería que solo Moshe cree que con él Dios habló y no con los demás. La Torah nos cuenta y nos dice... Y Moshe es una persona muy humilde. Nos dice acá... Es tan humilde que es el más humilde de todos. Entonces la Torah primero está diciendo... Aarón, Miriam, ¿de quién están hablando? Presten atención. Están hablando de la persona más humilde que hay sobre la faz de la tierra. Eso es lo que lo primero la Torah dice. Y el segundo es que estamos de acuerdo con los intérpretes. Cuando el dad, humildad, está mantiendo la profecía, Miriam estaba junta con Tziporá y escuchó que Tziporá estaba un poco llorando, un poco mala, se lastimando y diciendo... Miriam, ahora hay más dos profetas nuevos acá en el pueblo de Israel. Pobre las mujeres, porque los maridos se van a separar de las mujeres como mi marido, o sea, Moshe Rabbeinu, se separó de mí. Cuando Moshe Rabbeinu se separó de Tziporá, como está escrito en la Torah, que Dios dijo para Moshe después del matán Torah... Y usted se queda conmigo, como quien diciendo, no vuelvas para su casa, para su mujer, porque usted tiene un nivel de profecía tan alto... Que es imposible se quedar con una mujer material de acuerdo con su nivel. Obviamente acá se levanta una, donde se desperta una pregunta muy grande que es... Sabemos que el judaísmo es contra una separación, mismo personas de nivel muy alto de judaísmo, siempre se casaron y se vivieron con mujeres, como hablamos muchas veces acá también... Que el judaísmo tiene la capacidad de santificar el material, que es el contrario. Y acá encontramos que, a pesar de todo, había una persona en el mundo que estaba tan, tan próxima, tan fuera del mundo material, que era imposible mantenerlo junto con su mujer. Y parece que esa entonces es la crítica que hizo Miriam. Miriam dice acá, mira, nosotros también somos profetas y no se separamos de nuestras mujeres. No hay una contradicción entre el material espiritual y el judaísmo, Moshe Rabbeinu. O sea, no entenderon el nivel, hasta hasta qué punto llegó Moshe, que era un nivel que nunca va a haber un profeta de este nivel. Claro, y de acuerdo a esta explicación, lo que ahora podemos entender es que la crítica es... Habló Miriam y Arón sobre Moshe por la mujer que él había tomado, y esa mujer era Tzipora. Entonces, y tomó una mujer bella en sus acciones. Cushir, como habíamos dicho, que lo especial en sus acciones, como lo especial que es también el color negro. Entonces ellos están diciendo, él tomó una mujer muy especial, con acciones muy buenas, y Moshe se está separando de ella y de su vida matrimonial. Pero, están diciendo, pero no solo Dios habló con Moshe, también habló con nosotros, y nosotros no nos separamos de nuestras... Es más, hay una explicación muy linda, que Miriam ya tiene mucha experiencia con este tema, porque Miriam ya había convencido a su padre, a Ambram, de que tenía que haber vida matrimonial dentro de los hijos de Israel. Sí, se puede recordar rápidamente para los televidentes. Podemos recordar rápidamente esta historia, que es cuando paró, hizo el... No, decidió que iban a matar a todos los hombres que nazcan dentro del pueblo de Israel. Entonces, lo que Ambram, que era uno de los grandes sabios de la generación, dijo, ¿para qué vamos a tener hijos? Para que los maten. Entonces dijo, bueno, que se separen los hombres de mujeres, no vamos a tener más hijos, por lo menos no vamos a traer hijos a este mundo, para que los egipcios los maten. Y vino Miriam, su hija, y le dijo a su padre, Papá, tu decisión es peor que la de Paró, porque Paró lo que determinó es que no hayan más hombres judíos, y tu decisión determina que no hayan más hombres, ni mujeres judías. Entonces Miriam ya tenía experiencia y lo convenció a su padre de que estaba mal la separación. Y el papá se volvió con una mujer. Y el papá se volvió con su mujer. Y inmediatamente nació Moshe Rabbeino, que fue la redención del pueblo de Israel. Y ahí nació Moshe. Entonces ahora, Miriam ya tenía experiencia. Es sensible, es sensible para el pacto de la unión. Es sensible a la separación matrimonial, Miriam. Entonces ahora le viene Miriam, es la que toma la iniciativa acá. Y a pesar de todo, Dios dice acá, mira, usted tiene buenas intenciones, sus pensamientos son muy buenos, tienes el mérito de la redención del pueblo de Israel, de la unión, más una vez como dijiste de Amram y su mujer de Yohebet. Pero, a pesar de todo, usted no puede comprender lo que es Moshe Rabbeino. Hasta ahora no comprendiste. ¿Te creen ustedes que hizo que recibieron la Torah en el monte Sinai, miraron y sentieron a Dios? Eso es todo. Moshe Rabbeino es mucho más do que eso. Es lo que se llama Aspeclaria Meirá. Que miró a Dios sin ningún, nada que lo incomode en el camino. Nada que, sí, nada que evite el contacto. Ninguna barrera en el camino, que evite el contacto para entender a Dios. O sea, acá Dios viene a decir, hay que entender que lo que Moshe Rabbeino está haciendo es directamente mi voluntad. Ustedes no comprenden. Moshe Rabbeino no inventa nada de sí mismo. Es todo de acuerdo con Dios. Es muy interesante cómo Dios maneja la situación esta y que después de que ellos hablan así, los saca a los tres afuera, como los hermanos que se pelean, que el padre quiere poner un poco de orden. Entonces dice acá que Dios bajó en una nube y estuvo dentro de la tienda de reunión y entonces los llamó a Arón, a Miriam y también como que los pone como, les quiere poner en orden y les explica a Shem que él habla con Moshe de una manera como no habla con ningún otro ser humano. Entonces por eso como que la crítica a Moshe es una crítica de más y tenían que temer de hablar en el servidor de Dios de esa manera. Y lo que es la grandeza de Moshe, que después de esto, como que después de que Dios les hace esta crítica a Arón y Moshe, después Miriam tiene las consecuencias. Ella sobre su cuerpo ve que está como... Se quedó leprosa porque sabemos quién habla la sonará, quién habla palabras malas, a pesar de su nivel de Miriam, que quería sólo el bueno de su hermano, a pesar de eso se quedó leprosa como castigo porque habló la sonará de Moshe. Porque por tomar la iniciativa de esta enseñanza, pero es muy interesante que los hermanos, como los tres, tratan de ayudarse uno a otro porque primero Miriam es la que cayó, con buenas intenciones, de acuerdo a la buena explicación, pero cayó. Uno a veces habla mal por tener buenas intenciones, ¿no es cierto? No siempre es para querer hacer el mal, pero ella cayó. Después viene el hermano, el que escuchó, que era Arón, y viene y le pide, le suplica a Moshe, como que no nos pongas la pena de esto y le hace, sí, le dice, y como que no sea insensible a esta situación, le dice Arón a Moshe, y Moshe inmediatamente entiende el mensaje y hace un atfilá, un rezo a altas voces a Dios y que le pide Dios, por favor, curala. Como que Moshe vuelve a mostrar su humildad, no muestra ningún enojo Moshe de que hablaron mal, ni con el hermano que escuchó y no dijo nada, ni con la hermana que habló, sino como que Moshe nos muestra el camino que hay que tomar en la vida de una verdadera humildad, incluso cuando hablan mal de nosotros. Sí, creo que hay que completar también acá, que sabemos que hay tres lugares que la Gemana dice que Moshe Rabbeino hizo algo por conta propia, o sea, por sí mismo, por decisión propia, y Dios concordó con él. Una de las cosas que la Gemana trae es que se separó de la mujer. Puede ser que esto fue el equívoco de Miriam, como quien diciendo, mira, me parece que fue una decisión tuya, no de Dios, entonces el equívoco de usted, si Dios ordenó algo, lo comprendo, pero si usted decidiste, si Dios concordó después, podemos discutir, usted puede querer otra cosa también. Y creo que viene Dios y dice, mira, usted no comprende, dices lo que quiere decir cuando Moshe Rabbeino hizo algo y yo concordé con él, no son dos cosas separadas. Lo que Moshe Rabbeino hace está tan conectado con la voluntad divina de Dios, que al final de las cosas es la misma cosa. Moshe Rabbeino hizo la decisión cierta. Es muy peligroso decir que Moshe Rabbeino hace las cosas por decisión propia, porque acá hay un peligro para toda la Torah, como quien diciendo, quien sabe también hay otras cosas en la Torah que Dios dice que Moshe Rabbeino hace por decisión propia también. Viene Dios y dijo, mira, no, no hay nada por decisión propia de Moshe Rabbeino. Todo lo que hace es por humildad completa perante yo. Y por eso mismo lo que sale de las feces, de algunas decisiones propias, íntimas, particulares de su corazón, eso también viene en concordancia conmigo directamente. Y hay que entender que todo viene de Dios. Por eso toda la Torah viene directamente de Dios. Esa es la importancia que Moshe Rabbeino, que Dios lo enseña ahora a todo el pueblo de Israel, que es que Moshe Rabbeino es la palabra de Dios, sin intereses propios, mezclados dentro de él. Bueno, que podemos llegar con humildad también entre nosotros y nuestras familias para el Shabbat, que guardamos la paz entre nosotros, que estudiamos también de Miriam la importancia de hablar bien del próximo, tomar todo el cuidado posible. Ojalá que llegamos al nivel de Miriam, pero tomamos cuidado en hablar mal de los otros, y así seremos vencedores de Shabbat Shalom. ¡Gracias!